¡Presente! 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 La pieza de Indio, danza que se bailaba en las fiestas patronales del caserío de San Ramonabajo, aldea de Naca, municipio de Churuteca. La danza representa situaciones amorosas en donde los bailarines siempre terminan convenciendo a sus compañeras, celebrando el acontecimiento con gran júbilo. Fue informada por Justo Rufino Ordóñez, Marta Gómez y Rodrigo Álvarez. Recopilada por Tania Pinto de Morán, auxiliadora de Arpaez y el reverendo Jesús Valladares en el año de 1977. Con ustedes, la pieza de Indio. con ustedes, la pieza de Indio上面 y en la designer en Alemania Gracias por ver el video. 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 Ellos son el centro de educación básica Manuel Bonilla. Gracias por ver el video. Gracias.